Hola, soy Carmen Muñoz Almagro, soy médico microbiólogo en el Hospital Pediátrico de San Joan de Déu, en Esplugues, Barcelona, y me dedico a estudiar y a vigilar los microorganismos que nos rodean, con especial referencia a aquellos que causan enfermedad grave en los niños. Si queréis ver cómo trabajamos, acompañadme y os enseño el laboratorio. Estamos rodeados de microbios y la mayoría de los microbios son inocuos, incluso son beneficiosos para nuestra salud, pero algunos son muy malos, son patogénicos y producen grandes cargas de enfermedad. Y estos pueden ser prevenidos con vacunas. Lo que pasa es que los microbios son seres vivos, se adaptan, mutan, se modifican genéticamente y puede ser que a veces las vacunas se nos queden cortas porque los microbios se han adaptado. Nuestro grupo lo que hace es vigilar esas modificaciones genéticas que tienen los microbios para ver que nuestras vacunas continúan siendo eficaces. Voy a comentar el caso de neumococo. El neumococo le llamamos el capitán de la muerte por los millones de muertes que producían los niños antes de la vacuna. En el año 2000, unos laboratorios desarrollaron una vacuna y nuestro grupo observó que en nuestra área geográfica continuábamos teniendo enfermedad por tipos de neumococo que no quedaban protegidos por la vacuna. Necesitábamos una vacuna de mayor cobertura y reportamos qué serotipos, qué tipos concreto de neumococo nos producían enfermedad. Actualmente sí que tenemos una vacuna que nos protege contra los principales tipos de neumococo que nos producen enfermedad y ahora sí que hemos visto un gran descenso muy significativo de los casos de esta grave enfermedad. Cuando un niño ingresa en el hospital por neumococo buscamos un niño sano de la misma edad, sexo y que esté atendido en ese mismo periodo y los comparamos. Nosotros en el laboratorio vamos a coger una muestra de la nasofaringe tanto de los niños enfermos y de los niños sanos y vamos a intentar aislar el neumococo, vamos a romper sus células y vamos a extraer el DNA. Lo vamos a amplificar en unas máquinas que se llaman termocicladores y lo vamos a secuenciar. El equipo de secuenciación y las máquinas de PCR nos van a determinar y caracterizar bien el DNA del neumococo. Nos va a poder decir si el neumococo es de los tipos que están protegidos por la vacuna o no, si es un clon virulento que tiene mayor capacidad de diseminación internacional e incluso nos va a decir el perfil de resistencia del neumococo. Esto es una información muy útil para nuestros compañeros clínicos y para los farmacéuticas desarrolladoras de vacunas para ver que efectivamente las vacunas siguen protegiendo contra los neumococos que están produciendo más enfermedad. Arup estudia children's nasopharyngeal microbiota. Just imagine that the nasopharyngeal microbiota is like a social network with individuals acting as haters, good influencers and bad influencers. Haters are microorganisms that wherever they are, they are always causing an infection, such as the measles virus. A group has found that the bacteria dolosigra nullum is more frequently found in association with Streptococcus pneumoniae in healthy children. Interestingly, this bacteria is frequently found in human milk, which also protects newborns from infection through many other mechanisms. Ok, so we put it here. And there are many other good influencers, such as good nutrition habits or good oral hygiene. One major example of bad influencers are respiratory viruses. because they are usually associated with Streptococcus pneumoniae in patients with disease. There are many other bad influencers, like bad nutrition habits, tobacco exposure in children and also antibiotic misuse. But our favorite good influencer is vaccination, which is the most effective way to prevent infection. We are in a very interesting moment because, from a few years ago, we have a new equipment, which allows us to know more deeply the microorganisms microorganisms and even the DNA that exists in a biologist. It helps to relate microbes with diseases that are not infectious, but oncological, metabolic, or even mental. In a few years ago, we discovered that a microbial virus, the papillomavirus, was related to the cancer of the uterus. Now we have a vaccine against that virus. We hope in a future, we have more successful cases in this same line. Microbials related to the disease and microbials that can be prevented with vaccines. And, thanks for joining us. 1 2 4 5 6 10 10